Soñaba entre flores recordando una noche aquella que en el mismo jardín de rosas hizo un juramento una doncella Nunca, nunca olvidaré tu falso juramento de mujer que tú ya siempre yo seré Juraste eternamente serme fiel y ahora dale bajar Esa promesa humana que se fue, la pasión que yo sé y surge del corazón Solo al añorar esas caricias de ayer para alcanzar tu querer, tu volví Al jardín aquel que tu promesa tan cruel hizo nacer este amor por mí Y yo loco estoy, amén a tu querer pero mi amor para aplacar mi ser Luna que iluminas está en mi soledad Haz a mi amada llegar mi oración Solo quise regresar, sentirme tan feliz como era ser Y en tus ojos contemplar la dicha que partió tras tu querer Y soñando junto a ti Vivir de nuevo todo aquel amor Que una noche en un jardín Que una noche en un jardín puedas tú mi canción Solo al añorar esas caricias de ayer Para alcanzar tu corazón Para alcanzar tu querer por mí Y ya loco estoy, amén a tu querer Y ya loco estoy, amén a tu querer Tenga mi amor para aplacar mi ser Luna que iluminas está en mi soledad Y ya loco estoy, amén a tu querer Y ya loco estoy, amén a tu querer